hola cómo están amigos aquí les traemos un vídeo como siempre los chachalacos USA traiéndole contenido variado estamos aquí con una emprendedora que tiene de todo en este puesto muy bonito que tiene muchas artesanías tiene de todo lo que la gente pueda querer con quien tenemos el gusto con Isabelita la señora Isabelita Ana Isabel Ana Isabel su puesto se llama también si Ana Isabel puede venirse aquí la dirección en la dirección al 945 olímpico véngase a la 945 olímpica aquí está bien cerquita de los callejones los famosos callejones de aquí de los ángeles california les vamos a hacer un poquito un paneo para que vean todo lo que tiene aquí la señora Ana y tiene buenos precios véngase para acá aquí los van atender ella con todo el gusto que usted se merece también si ustedes quieren venir y preguntar si están interesados por mayoreo también ella les hace venta por mayoreo y les hace un número en descuento verdad tiene mucho producto de varios países tengo de perú tengo de guatemala y tengo de méxico tengo camisas rebosos blusas vestidos sarapes de todo un poquito de todo esos son los rebosos y sarapes de caballitos y desde el calendario azteca y las camisas las máscaras mexicanas las blusas mexicanas y lo que está aquí todo es Perú el rey misterio tengo para niños todos los que están aquí arriba para los amantes del ring de la si es por una dosis y si es mayoreo pues otro precio mira las pirinolas pulseritos perinolas y trompas mira qué bonito esto y los sombreros sombreritos y las como le dicen esas? ay no se me olvido estas que son como se llama esto? un triquitraca ah si un triquitraca esto se llama triquitraca lo conozco yo esto al hacerle así con el dedo así hacen un sonido bien bonito a cinco tengo las morchilas también miren qué bonitas las morchilas las bolsitas también se hacen miren y aquí tengo aceitillos tengo pulseritas tengo un niño jesús por aquí le voy a hacer un paneo para que vean pulseritas niño jesús aquí tiene los elefantes aquí tiene el famoso arteajo esto es para los dolores musculares si ajá tengo el ojo de venado de Perú miren qué bonito para la buena suerte ajá tengo los llaveritos las pulseritas tengo las virges de Guadalupe aquí tiene doña Ana tiene de todo al escoger usted solo tiene que traer plata aquí y atrapasueños ahí están los atrapasueños grandes atrapasueños si miren los atrapasueños si esos son dos por cinco esos son para el carro ajá y por mayoreo ah por mayoreo le dejo la docena a quince ajá también lindos tiene buenos precios también tengo buenos precios vendos instrumentales de Perú oh wow ajá si todos esos son instrumentales miren hace un sonido ajá esto se llama las resorteras ajá piñatas o sea de las bolsitas también bueno son como bolsitas de mercado si como de mercado si y esta como se llama esta piedra ah esa es la como le dicen esta la amatista amatista exactamente amatista amatista de la buena suerte ojo de venado para los niños lo vendo por mayoreo por mayoreo tengo ahí bastante por mayoreo ajá ajá bueno y estos mangos son artificiales de verdad jajaja tengo los vestiditos también miren los vestiditos para niñas tengo para niñas y tengo grandes aquí vendo los jabones para la cara miren esos jabones allá esta ve esos son los jabones allá ve ahí esta la cajita llena llévate uno te regalo uno para que lo pongas en tu carro si? si llévate y uno vas a llevarlo este jaboncito es a es especial para la cara ya tiene su estropajo adentro ya pa ya no se usa nada ajá para la cara es de hay de avena ajá ajá ahí están las máscaras de niños miren 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 las mascaritas ajá vean estos vestidos que tiene aquí vean y también grandes para para niños y para para gente grande ahí están ahí están miren hay un negro lindo ahí precioso vean y esto esta como se llama señora? estas son las bolsitas de guatemala miren estas bolsitas si esto es trabajado a mano verdad? si es trabajado a mano esto es trabajado a mano artesanal las perinolas vean y mira aquí tienen estos mira estos son cinturones verdad? si son cinturones de del vestido a cuanto están estos? a 10 le doy mira bordado está y los trompos y las perinolas sí cinturones también tienen estrellitas son de todo miren a ver quiero ver si lo puedo hacer yo era una experta en esto o si? si espera espera te escribí la cámara ok mira así es verdad? si así es ok ah se mueve miren todavía sabe quiero trazar a ver este chalacito si puede hacerlo y luego y luego vamos a ir hacia y hacia no muy no muy cuidado porque te va a dar la cara pa pa y luego suavecito solo así así ok ok muy bien felicidad práctica y ok amigos nos despedimos aquí de el lugar bien bonito de doña ana espero les guste este vídeo vengase a la ciudad de los ángeles y si quieres se da un recorrido por ahí por los callejones los famosos callejones de acá de los ángeles california esperamos les haya gustado este vídeo le vamos a dejar ahí la descripción y la dirección aquí abajo lo vamos a dejar del vídeo por si usted está interesado en venirse aquí a este puesto con doña ana y elevar buenos precios y lo van a atender muy bien gracias aquí los espero que me visiten la tienda y tengo un poquito de todo ok aquí están de lunes a domingo quiere decir que aquí no hay descanso hay descanso a veces descanso un día jueves pero ok recuérdense suscríbanse al canal denos su like y active la campanita para que le caigan las notificaciones de nuestros nuevos vídeos hasta la próxima y y y y y y